Me recordó Marcelo Ebrard la conducta o la estrategia que desplegó su mentor político, Manuel Camacho Solís, cuando en noviembre de 1993, Carlos Salinas se inclina por Luis Donaldo Colosio. Tengo perfectamente presente cómo quienes cubríamos la campaña, todavía pre-campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, platicábamos si iba a romper Manuel Camacho Solís con el PRI o se iba a quedar. ¿Quién encabezó el sondeo en el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas? Jesús Ortega, que era el coordinador de giras. Tengo perfectamente presente que se hizo un sondeo entre los reporteros que cubríamos y la mayoría se pronunció en el sentido de que iba a romper. Y yo dije, no. ¿Tú dijiste no? No, va a romper. ¿Cómo votó Lozano? Que ahí estaba, ¿no? Cubría. Alberto Lozano, que era del economista. Estaba en el economista. Él decía que sí. Él decía que sí. La mayoría dijo que sí. Dije, no. No tienen valor. Yo dije, no tiene valor Manuel Camacho. Y, pues no rompió. No rompió que cuando el primero de diciembre de 1994 irrumpe el ejército zapatista de liberación nacional, renuncia al cargo que le dio enseguida Carlos Salinas a Manuel Camacho y a Marcelo Ebrard para irse a la cancillería. Y renuncia a la cancillería Manuel Camacho para irse a Chiapas. Sí, correcto. Como comisionado sin sueldo, tramando todavía una sustitución en la candidatura del favorito de Carlos Salinas, que era Colosio. Sí. Cuento esto, porque me recordó. No es fundamental, Álvaro. Porque Manuel Camacho estaba como mano derecha de Manuel Camacho en aquel noviembre de 1993. Y entonces, tú lo recordarás, era la especulación. No, no. Ahora te doy dos datos. Yo estaba en San Cristóbal de las Casas cuando Manuel Camacho Solís llega por primera vez. Y habíamos relativamente pocos reporteros los que lo vimos caminar hacia la diócesis de San Cristóbal, donde estaba Samuel Ruiz, el obispo Samuel Ruiz. Lo vimos y salimos corriendo hacia allá. Estaba Cris conmigo, Cris Rodríguez, que es fotógrafo aquí con nosotros, camarógrafo, editor. Y luego salimos corriendo y nos dijo, no, 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 no quiero hablar. No quiero hablar. Es muy serio esto. Ustedes me van a querer preguntar sobre la sucesión. No quiero hablar. Por favor, respétenme. Y se fue. Yo sentí que quería hablar sobre la sucesión porque él adelantó el tema. Pues, tal cual. Ahora me voy a trasladar, Álvaro, hasta finales de febrero, digo, de marzo, 24 o 25 de marzo, no recuerdo cuándo llega el cuerpo de Luis Donaldo Colosio a la Ciudad de México, a la funeraria Perches. Galloso de Félix Cuevas. Claro. Yo no me acuerdo si fue, creo que el 25. Fue el 25 porque el asesinato fue la noche del 23. Es correcto. Todo ese día, el 25. Sí. Y ahí estaba yo. Cuando llega. Fíjate, nada más. Creo que en algún momento lo platicamos, ¿no? No hemos platicado de eso. No hemos platicado de eso. Fíjate, nada más. A ver, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué? No, pues yo estaba cuando llega Camacho. Iba yo ahí. A ver, ahí te va. Sí. Sobre Félix Cuevas está la entrada de la funeraria. Y Camacho llega por alguna suerte de la parte de, no de atrás porque no hay una atrás ahí, sino en un costado. No, está la de Gabriel Mancera. Ok. Camacho Solís viene caminando y ahí va mi reflexión. Ahí en ese momento es mi reflexión. Hay gritos de asesino. Así es, lo recuerdo. Hay gritos de vete Camacho. Hay gritos de repudio contra Manuel Camacho Solís. Y te vas a acordar, hay un momento que es peligroso. Sí. Porque yo estaba en la orilla de un carro y había una reja para entrar allá, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Claro, entonces hubo un empujoneo de gente que estaba muy enojada con Manuel Camacho Solís y culpaban a Manuel Camacho Solís del asesinato. Sí. Y entonces en algún momento, te vas a acordar de este momento porque nos aventaron a la reja los reporteros y luego yo agarré y me subí a un carro y viene todo mundo detrás de mí, nos subimos al capacete, al toldo de un carro. Sí. Porque si no, nos habrían aplastado ahí porque estaba la gente muy enojada. Qué bueno que retomas ese punto porque también hay un momento en el que esa tensión, Álvaro, no es saludable. Cuando un político genera esa tensión, casi siempre pierde. Hay un momento en el que puede hacerlo. Yo creo, fíjate, voy a reflexionar sobre dos, uno es Manuel Camacho Solís y pongo otro ejemplo. Cuando Andrés Manuel López Obrador renuncia al PRD, su discurso es muy generoso con el PRD. Sí. En realidad es, estábamos Rita Varela y yo parados ahí, dijimos, lo va a anunciar. Estábamos parados, estábamos viendo ahí, este tal. Y luego dice, dice él, ya me voy del PRD, tal, tal. Utiliza, creo que es Amado Nervo para citar, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me dicen, y utiliza la frase de ese poema, la de, nada les debo, nada me deben. Estamos a mano. Estamos en paz. Sí. Y así se va Andrés Manuel López Obrador, sin voltearlo a ver. Me acuerdo mucho, Álvaro, de el bullicio que se armó, en ese momento, te acordarás, tú estabas ahí, me imagino. Yo estaba ahí también, por supuesto. Este, el bullicio que se armó, y quiero recordar otro más, que generó esa tensión y la perdió en el camino, como Manuel Camacho Solís. Yo creo que no fue saludable el noviembre y diciembre del 2022 para Ricardo Monreal. Yo creo que es otro ejemplo. Ese jugueteo que hizo de que, porque al final, Álvaro, a todos los que traes, que creen en ti, porque esa es la política, vendes una idea y una idea al final representada por ti. Les puedes decir en algún momento, ¿saben qué? Este, háganse a un lado porque me voy a ir a otro partido. Es como, este, necesitas tener mucha. El noviembre y diciembre de 2022 es un tremendo error en la vida política de Ricardo Monreal. Venía arrastrando muchos errores, como el de haber ayudado a imponer a Sandra Cuevas aquí, como ya lo dijimos, con muchos datos, ya lo dijimos, pero ese, su aparición con Santiago Krill. En España. Ahí se acaba un proyecto o una etapa muy importante en la vida de Ricardo Monreal, creo yo. Sí, ahora, si se vale apartarse de un proyecto, claro, si no estás satisfecho, uno aparte, pues es como un divorcio. Si ya no funcionan las cosas entre dos, pues, ¿para qué esperar a que se degrade, a que se corrompa la relación? Vámonos. Como un trabajo, hombre. Así es, muy bien. Es un trabajo. Claro. A ver, ya no nos entendemos. Ya, vámonos. Así es. Y hay maneras de irse. Así es. Puedes irte azotando la puerta. O puedes irte dando. Gracias por todo. O gracias. Nos vemos más adelante. Vámonos. Claro. Pero, me ha recordado, por eso lo traje aquí, ese recuerdo de Manuel Camacho de noviembre de 1993, que allá había sido tomada la decisión, sí, por un solo hombre. Aquí se está haciendo una encuesta por, y todavía dice, es que es la voluntad de un solo hombre. Hombre, no es serio eso. ¿No es serio? No es serio. No, no es. Entonces, hay momentos de definición. Y si se trata de una ruptura, pues también hay que tener dignidad para hacerlo, para romper, para apartarse, y para generar un proyecto diferente, lo cual está bien. Entonces, son días muy peculiares, y nosotros como periodistas tratamos aquí de ser, pues sí, el medio para que usted se entere con información. No, olvídese lo que nosotros opinamos. Información, incluyendo recuerdos como los que acabamos de... Bueno, es que estamos viejos, pues no, no hay manera de evitarlo. O sea... Pero que, finalmente, retratan momentos de definición de políticos, porque así es la política. La corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledos, y otros más, fue un momento de definición, ya no tenían que hacer ahí, y vámonos. ¿Pudieron haberse acomodado? Sí, yo creo que sí. Sí. Pero... Manuel Camacho Solís, Álvaro, tiene momentos importantes, es un mentor para muchos, empezando con Marcelo Ebrard, siempre lo será. Sí, sin duda. Da un brinco hacia la oposición, después, yo creo que a destiempo, hace intentos por crear partido político que fracasa del centro... Hace un partido político, el partido del centro democrático. Claro. Y mira, Alejandro, yo recuerdo perfectamente su campaña por la presidencia en el 2000. Lo recuerdo perfecto porque lo inició, su primer acto fue en Lagos de Moreno, Jalisco. Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís. Que hoy, por supuesto que está, ha sido descubierto para mucha gente. Y por qué lo inició, a mí siempre me llamó la atención por qué había iniciado en Lagos de Moreno, Jalisco. Porque en Lagos de Moreno, Jalisco, conoció Carlos Salinas a Cecilia Ocelli. Cecilia Ocelli vivía con una familia, propietarios de la avícola Sanfandila. ¡Mmm, dale! Y Carlos Salinas, bueno, después fue Sanfandila, antes era joven, la iba a visitar Carlos Salinas y le ponchaban las llantas. ¡Chilango! Le decían con desprecio. Pero eso es al margen de por qué comenzó ahí. ¿Y por qué comenzó ahí? Yo nunca le pregunté, nunca vino al caso a preguntarle por qué comenzó en Lagos de Moreno su campaña. Lagos de Moreno, Jalisco. Y ahí andaba Ebrard, por supuesto. Porque habían creado el partido del Centro Democrático. Bueno, es candidato Ebrard. Es candidato en el 2000 en la Ciudad de México. Y es cuando comienza, se fortalece la relación con López Obrador. Ahí realmente empieza una relación. Sí, porque cuando era diputado del Partido Verde, Marcelo Ebrard, que se hace independiente. Ahí los une Fua Proa. Fua Proa, correcto. Fua Proa, sin duda. Y, pero, fíjate que es bueno que la gente, que también, seguramente alguna no recordará, pero es bueno recordar esto, porque tiene que ver con la política mexicana. Con de pronto el apartarse de un proyecto. O sea, Camacho, Marcelo Ebrard y otros, no quieren irse al PRD, no quieren irse al PAN, no quieren seguir en el PRI. Y rompen, después de que no les queda otra ahí en el PRI, porque Cedillo sí los maltrata. Sí, claro. Cedillo y José María Córdoba Montoya, que detestaba a Manuel Camacho y por tanto a Ebrard. Crean su propio proyecto. No les da. Pero, Camacho y Marcelo se acercan a López Obrador. También a Cuauhtémoc Cárdenas, hay que decirlo. Manuel Camacho se convierte en coordinador de un frente. De hecho, ese frente, el actual frente del PRIAN, se lo copian a ese frente progresista que se generó después de la elección fraudulenta del 2006. Claro, para el 2007. 2007 se crea el frente progresista. Y el coordinador es Manuel Camacho, que es el articulador de las diversas fuerzas, incluyendo el Partido Movimiento Ciudadano, que se llamaba Convergencia. Después se convierte en Convergencia por la Democracia. Bueno, pero lo que digo es, concluyo. Hay momentos de definiciones y cuando Marcelo emite antier su mensaje, genera las especulaciones que generó Camacho en aquel entonces. No ha roto y dice que no romperá Marcelo Ebrard. Bueno, forma parte de un proyecto. Tampoco habría... Ojalá que no rompa. Ayer lo decíamos. Así es. Es parte de un proyecto y todos se necesitan. Sí. O sea, no hay duda. Y eso debería entenderse muy bien, sobre todo al interior de la izquierda, Álvaro. Que no hay duda que Marcelo Ebrard es un hombre talentoso y es un servidor público eficiente. No se olvide. Pues sí. No se debe olvidar. Y cuando se les pasa la mano, cuando hay este... Que es algo que decía ayer, decíamos ayer. Este, no se les pase la mano al interior. Esto se va a acabar dentro de unas semanas. O sea, dentro de tres semanas esto ya se acabó. O sea, ¿cómo se van a voltear a ver a la cara si tienen que aventarse todavía un tramo muy largo? O sea, después de que salga candidato o candidata a la presidencia de la república, todas esas fuerzas tienen que aprender a convivir. Tienen que aprender a verse los ojos con dignidad. O sea, pero si fuiste un cochino y anduviste aventando, este, te pasaste en los, en las agresiones y... ¿Cómo volteas a ver al otro con dignidad? O también viene otra etapa, Alejandro, decir, chin, pues sí me pasé, pero ofrezco una disculpa. Órale, a lo que sigue. Sí, sí. También eso hay que hacerlo. Ojalá y esa etapa la tengan muy clara. No, a mí no me gusta decir operación cicatriz porque eso es muy prista. Es prista y además es... Primero sueltas la mano para que se madreen. Sí. O sea, que se pongan una super friega y luego después, al cabo, tenemos la operación cicatriz aquí a un lado. No, no, no. Pérense, aprendan a convivir. La política también es convivencia. Y discrepancia. Por... Y también discrepancia. Discrepancia. Y bueno, si uno discrepa, tengo derecho a no pensar como tú. Y a lo mejor, si platicamos, te convenzo. O al revés. Claro. Pero esa es también parte de la civilidad que se debe dar en una democracia. En México, hay que decirlo, estamos aprendiendo todavía. Claro. Pero, bueno, pues ya el momento de los recuerdos de los que ya tenemos algunos años. No, 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 no. Pero era importante. Qué bueno que sacaste ese dato porque, pues, viene mucho al caso. Manuel Camacho Solís es un personaje que fue mentor. Fue... En realidad, Marcelo Ebrard se hizo con Manuel Camacho Solís. Sí, sin duda. O sea, yo me acuerdo de muchas anécdotas. Algunas que me contó a mí personalmente Marcelo, eh. Sí. Quiero decirlo. Este... Y me acuerdo una que me contó, no sé si Marcelo o me lo contó Enrique... Eh... ¿Qué siempre? Márquez. Enrique Márquez. Creo que Enrique Márquez, él me la contó. No me acuerdo. Terminó de mala manera saliendo de la cancillería, por cierto. Sí, terminó mal, por cierto. Este... Me contó que cuando el sismo... Imagínate... 85. Tú recordarás a Marcelo que era un... Sí, flaco, largote. Flaco, largotón. Unos lentesotes. Con unos lentesotes. Me acuerdo mucho de ese Marcelo. Ahí van corriendo a la Secretaría de Ecología. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Sedubi. No. No. Era este... No, se... Sedue. Sedue. Ahí van corriendo. Secretaría de Desarrollo. Marcelo incluido. Y ecología. Ahí van corriendo a buscar a... Se concentran en... La Sedue. En la Sedue, que está destruida. Allá afuera se concentran. Estaba destruida la Sedue. Entonces ahí se ve un camacho, él y este... Creo que esa me la contó Marcelo Ebrard a mí. Esa me la platicó. Este... Es un personaje que lo acompaña hasta su muerte, Álvaro. Sí. El libro... Como un... De Marcelo es eso. Padre. Sí. Su biografía y el papel... El... De Manuel Camacho. Cuando se refiere al presidente López Obrard dice... El otro Manuel. Sí, porque el primer Manuel es Manuel Camacho Solís. De acuerdo. De acuerdo. Y este... De ahí que yo creo también, Álvaro, que sería generoso que también Marcelo entendiera, así como se puede uno dirigir a los que le hacen bullying a Marcelo, pero también del otro lado, los que le hacen un bullying muy pesadito a Sheinbaum. Sí. También, o sea, si al otro lado, o sea, al final tienen que recordar que se van a ver las caras, o sea, se van a ver las... Y tienen que trabajar por un proyecto, eso al final. Y digo, si volteas a ver lo que está pasando en el frente, pues eso se pueden dar con la cubeta, que por cierto está muy interesante y ya nos vamos a... Porque mañana a lo mejor ya no se ven, hombre. ¿Por qué se habrían de ver? Si son tres fuerzas, este... que con sus propios intereses, una fuerza está interesada en sacarle dinero a los particulares con un cártel inmobiliario, o sea, la otra fuerza está clavada en a ver cómo roba a través de las gubernaturas, y los otros a ver qué les sobra a los otros dos, para ver si les toca algo, para qué se van a ver si pierden. En fin. No seas aguasiestas, andan bien a gusto. Álvaro, sugiero que veamos este video porque cierra este capítulo. Este es el video de Marcelo Ebrard, cuando habla hoy al ir al INE, que es realmente su reaparición después de aquel mensaje que da en aquella no conferencia de prensa. Es por supuesto que lo que también a mí me parece una definición muy relevante de la dimensión, diría yo, no es respuesta, pero es de una dimensión semejante a la del presidente López Obrador, pues no es cosa menor, me quedo o me voy. Y dice Marcelo Ebrard, no, pues no me voy a ir, pues no. Veamos. A ver, los que les urge que me vaya yo de morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Sorprende que Fernández de Oroño ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es respeten lo que el presidente dice, respeten lo que la militancia de Morena quiere, respeten que la gente pueda libremente elegir. Y no tengo la menor duda que vamos a ser vencedores en esa lucha, en esa contienda. Nosotros vamos a estar todo el tiempo participando, como lo hemos hecho de buena fe, vamos a decir lo que es, nos apegamos a la verdad, estamos alegres, contentos, resueltos, que dejen que la gente participe libremente, no al acarreo, no al estar intimidando a la gente, no a andar ofreciendo apoyos o amenazando con retirarlos. Nada de eso, eso tiene que desaparecer y no puede ser en Morena que eso sea así. Marcelo, nos comentaban en tu equipo que de las cuatro encuestadoras que insacularon ayer, dos no son de tu total confianza, ¿es así? No, es que no sean de mi confianza, es que no cumplen con los requisitos y simple y llanamente tienen que hacerlo, porque es lo que convenimos. ¿Tendrían entonces que cambiar esas dos? ¿Entendirían? Pues pensamos que sí. ¿Habrá denuncia contra Dios no mentir? Ya estamos preparando todos los elementos, ya se los, el partido tiene ya 28, se le dio toda la carpeta con todos los anexos, todas las pruebas, contra todos los que resulten responsables. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad. Donde tú preguntes está sucediendo. ¿Y eso por qué es? ¿A qué se debe? Pensamos que eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso cuando el mismo presidente nos ha dicho, y tengo la plena confianza en él, que él de ninguna manera va a permitir eso. Entonces, a todas las compañeras y compañeros de bienestar decirles que Morena convirtió y elevó y promovió esas conductas a delito grave. Entonces tenemos que entender que no es un juego. Es una cosa seria. Pero ¿por qué no? Los que quieren que me vaya yo son los que están perdiendo. Nosotros vamos muy bien. Mira, si permiten, cosa que creo que va a ocurrir. Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Entonces yo no me voy a ir a ningún lado. Si me denunció el movimiento, los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado del Movimiento Ciudadano en contra mía. Son los que más denuncias presentan contra el servidor, contra este servidor. Yo no me voy a ir a ningún lado. Son los que más denuncias presentan contra el invierno. Son los que más denuncias presentan contra el invierno.